qué tal amigos bienvenidos al canal hoy vamos a analizar la salida de zidane del real madrid se acaba de anunciar hace escasos minutos y para ello vamos a escuchar la opinión de un mítico jugador del real madrid paco bullo que valora esta decisión porque ha sido para mí ha sido el mejor entrenador que ha tenido el real madrid su historia por los títulos logrados ha sido espectacular en un espacio relativamente corto de tiempo pero que por encima de todo ha hecho una gran labor bueno yo creo que en esta segunda vuelta pues creo que fue una vuelta complicada muy difícil un equipo que estaba pidiendo gritos no una reconstrucción la remodelación de la plantilla y bueno y creo que aún así logró una liga estuvo a punto de lograr de lograr otra no y en la champion pues estos dos años pues yo creo que llegó este llegó hacia el final anterior por circunstancias nos quedó en cuartos fuera pero creo que es positivo también yo creo que su labor ahí está creo que ha sido un entrenador muy bueno para el real madrid y bueno y ahora pues ha decidido no él ha decidido pues irse y bueno creo que hay que respetar no las decisiones de la gente si se encuentra cansado o no tenía la mente limpia para para afrontar una renovación importante en esta plantilla y de nuevo armar un equipo competitivo y campeón pues yo creo que es una hostilidad hay que alabarla y aplaudirla hemos hablado también con el mítico javier clemente sobre el que suena con más fuerza para ser el sustituto de sidán en el real madrid raúl gonzález porque recordemos que clemente conoció muy bien a raúl cuando era seleccionador español y nos valora sus dotes como entrenador y el papel que puede tener en el real madrid bueno a mí raúl me parece primero una persona fantástica y ha sido un grandísimo jugador y todo si hay algo que siempre me ha llamado la atención de él un tío entregado ganador luchador y un profesional auténtico y me parece muy buena persona que aún una persona discreta o sencilla y ahora que se está haciendo entrenador o que ha empezado a ser entrenador pues yo me parece que bueno que estará capacitado y preparado perfectamente para para ser un muy buen entrenador otra cosa es que que le fiche el real madrid de entrenador pero eso es cosa del real madrid no cosa mía también ha hablado de raúl paco bullio que tiene estas palabras sobre el posible desembarco de el actual técnico del castilla en el primer equipo del real madrid yo creo que hasta que raúl es un hombre de jugo un hombre que ha sido una leyenda importante del real madrid como jugador ha conseguido muchos logros muchos títulos ha sido digamos uno de los grandes ídolos de la acción del real madrid sin lugar a dudas su experiencia en los banquillos es una temporada de castilla no bueno si tiene capacidad porque tiene capacidad pero es una decisión que tiene que tomar florentina florentina su junta directiva yo creo que si se deciden por nada este paso es buena noticia no para raúl para la madrid porque creo que puede ser una persona que ilusiona madridismo otro nombre que suena con mucha fuerza y que a la vez propicia un debate sobre cuál puede ser el rumbo que tome florentino pérez para designar al sustituto de zidane que es antonio conte esto es lo que nos ha contado bullio sobre también la hipotética llegada del entrenador italiano los entrenadores saben perfectamente y imagino son inteligentes al equipo que llega no conte o que sea igual que igual que muriño capellón su día que venía con el latino de manos pero una cosa es la leyenda y otra la realidad no esto no se trata de mano duro ni mano blanda lo creo que cuando tú llegas al Real Madrid llegas a un equipo extraordinario plagado de grandes jugadores entonces lo que tienes que hacer no es ni mano dura ni mano blanda ni mano izquierda es hacerlos funcionar sacarles el máximo rendimiento entonces cada entrenador tiene su librillo su forma de de tratar con los jugadores de relacionarse con ellos entonces tú tienes que buscar siempre la mejor opción el mejor método para que estos jugadores funcionen y el Real Madrid vuelva a ser un super equipo no un equipo que te invito por todo el mundo pero yo creo que si tú llegas con una mentalidad de arrasar el vestuario aquí mando yo de imponer mano de hierro arraja tabla no suele funcionar porque los jugadores hay que convencerlos hay que convencerlos con argumentos futbolísticos